Cuba Información El pasado sábado 9 de abril, en Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, se celebraba el tercer encuentro del Estado Español de la Emigración Cubana, el encuentro de cubanos y cubanas residentes en el Estado Español, en España, organizada por la FACRE, la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, José Martí, y allí se debatían muchas cuestiones, una de ellas, por supuesto, era el apoyo nuevamente a las campañas en contra del bloqueo económico que sufre su país, y se discutió de una manera especial, entre otros asuntos, de la visibilidad de la emigración cubana en los medios de comunicación españoles, o de la invisibilidad, porque las pocas veces que aparece la emigración cubana en los medios de comunicación siempre aparece una determinada emigración vinculada siempre a posiciones de derecha, contrarrevolucionarias, incluso en muchos casos favorables a las propias sanciones y el bloqueo económico a su país, y se hacía un llamado al trabajo en las redes sociales, en los medios de información como Cuba Información y otros, es decir, herramientas que tiene esta emigración cubana a su servicio. Bueno, pues vamos a conversar con varios de los compañeros y compañeras que ahí estuvieron, o que tuvieron información directa sobre este encuentro. Estamos con Mila, con Mila Grosacea, buenas noches. Efectivamente, José. Yo no he estado presente esta vez, pero sí a través de nuestra asociación, siempre contamos con la presencia de algún afiliado a la asociación, y esta vez fue nuestra compañera Maylin Vergara, y ahí hizo acto de presencia por parte de la asociación Sierra Maestra en Euskadi, ahí, bueno, estuvo comentando, ya ella nos ha comentado un poco del procedimiento de la actividad, hubo varias participaciones de muchísimas asociaciones, entre estas, todas las, muchas asociaciones, lo que representa también Sierra Maestra de Madrid, y participantes creo que hubo una media como de 93 o 100 participantes, y efectivamente se centró un poco el tema sobre el levantamiento del bloqueo. Entonces, estuvo comentándonos de que una de las importancias que se tiene en cuenta de cara a un futuro es el tema de la presencia de los cubanos en los medios de comunicación, que es importante formarse e informarse y actualizarse de las medidas y de los cambios políticos que está llevando este proceso en Cuba, ya que como los medios de comunicación cada vez solicitan y han ampliado ese abanico de solicitar presencia de ciudadanos cubanos para evitar ese tipo de distorsionamiento y de manipulación de la información, se ha hecho hincapié en ese tipo de información, de que la gente nos informemos y nos actualicemos en las medidas y en los cambios de Cuba. También se ha trabajado y se ha informado un poco de la parte positiva que han tenido los consulados itinerantes en las distintas comunidades autónomas, ya que su acto de presencia ha servido un poco para actualizarnos de los procesos y de los cambios en nuestro país. Y también se habló de cara al 21 y 22 de octubre de la nueva convocatoria, del decimoceno encuentro de cubanos residentes en el exterior, que este año va a ser en Lisboa, y se convocó o se invitó a aquellos participantes para poder fortalecernos otra vez en ese encuentro y reivindicar un poco el tema del levantamiento del bloqueo. Uno de los temas principales también ha sido hacer incidencia en fortalecer y llegar a aquellos cubanos que hoy por hoy tienen alguna situación dentro de la península y actualizarles de los cambios migratorios que tiene el país para que no se sientan solos y desamparados un poco aquí en la isla. Yo creo que Lázaro puede contar un poquito más porque ha estado presente en el evento. Bueno, yo decir que si hay algo que de alguna manera une estas preocupaciones con lo que es el proyecto de Cuba Información, y siempre Cuba Información trata de estar presente en todos los encuentros de la emigración cubana que podamos, y en este caso, como ahora va a comentar Lázaro, allí estuvimos, Lázaro Oramas, estuvo Anahil, hicieron un gran trabajo periodístico, bueno, pues es colocar esta herramienta al servicio de una emigración cubana que generalmente los medios de comunicación o no sale, o cuando sale es manipulada y es distorsionada, porque nosotros hemos vivido la situación de que han llamado a esta sede para convocar a la opinión de cubanos y cubanas residentes en Europa creyendo que las respuestas que iban a dar esos cubanos y cubanas iban a ser las que se adaptaban al mensaje de los medios de demonizar, incluso de apoyar a la disidencia, a la contrarrevolución cubana. Efectivamente, yo creo que una de las lecturas o las lecciones que están dando estos encuentros de cubanos y cubanas, de las asociaciones, asociaciones de cubanos y cubanas patrióticas asentadas en el Estado español, es precisamente el patriotismo. Yo creo que uno de los mensajes contundentes que se está dando es el patriotismo y la defensa de la revolución cubana. Invisibilizado, sí, en los grandes medios de manipulación y desinformación, porque precisamente no interesa que aparezca en la opinión pública voces críticas y condenatorias precisamente a estas campañas que impulsan los medios del Estado español contra Cuba. Y aparecen, sí, como bien tú dices, lo más retrógrado, lo más servil, lo más reaccionario, lo más gusano y apátrida que pueda haber malnacido en Cuba. Eso es lo que le dan voz, eso es lo que aparece en la prensa, trasladando un mensaje engañoso a la opinión pública por cuanto hay una inmigración patriótica que defiende al país y reclama su presencia también en los medios. Pero como bien tú dices, como el lenguaje o el discurso o lo que se va a decir va en contra de esos intereses que demonizan a través de sostenida campaña contra el país, pues no interesa y cuesta mucho para la mayoría de los cubanos y cubanas patriotas que reciben el Estado español, como en Europa, y se va a demostrar en ese próximo encuentro que has mencionado en octubre en Lisboa, se va a demostrar qué potencial hay, con qué caudal humano patriótico cuenta la revolución cubana, que es parte del pueblo cubano. Pero eso no lo dicen. Y entonces vemos en este tercer encuentro, sí, estuvimos allí, la compañera Nahil hizo un extraordinario trabajo realmente a las condiciones que había y estos encuentros también reivindicaron la presencia, no solo en los medios, sino también en cuanto a la articulación de estrategias que sirvan para tener una presencia en distintos foros y en los medios, que se visibilice. Para ello también se habló allí de la importancia de cubinformación. Hay que tener en cuenta que este tercer encuentro se fue honrado con la presencia del compañero Eugenio Martínez Enrique, embajador de la República de Cuba ante el gobierno español, y los cónsules acreditados en las distintas comunidades autónomas del Estado. Es decir, que fue un encuentro cubano bien arropado, que mostró cuánto deseo hay de seguir luchando, seguir trabajando en pro de no solo de la defensa de la revolución cubana, sino también del bienestar, aportar al bienestar del pueblo cubano dentro de este proceso de actualización o de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y este proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Bastante complejo, también se habló ahí, es una etapa muy compleja, muy difícil, que requiere también de la participación activa de todos los patriotas cubanos aquí. También hay que decir que se habló de la necesidad de establecer las asociaciones de cubanos y cubanos, establecer nexos con otras organizaciones de solidaridad con Cuba y también con las asociaciones de los residentes en el Estado español que vienen de los países que integran el ALBA. Es muy importante ese vínculo, ese nexo, fortalecer esos nexos con todos los ciudadanos y ciudadanas de organizaciones que tienen que ver con los países del ALBA. Teníamos a Milagro, ¿se querías hacer alguna aportación más? Sí, bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que decía Lázaro sobre los medios de comunicación, y es que los medios de comunicación, como se ha planteado también ahí en el evento este, que desconocen una cosa, es que los cubanos tenemos esa capacidad de reunirnos y hasta de unirnos a pesar de las diferencias políticas, ya que tenemos algo en común, que es el amor a la patria y el amor a la familia y a nuestro pueblo. Hay 100.000 cubanos y cubanas en el Estado español, repartidos por diferentes comunidades autónomas, allí estaban representadas personas de Madrid, del País Vasco, Canarias y otras comunidades de Galicia, hubo una importante representación de Andalucía, por supuesto, que era la organizadora. Ivana, ¿querías aportar también tu análisis? Sí, no, yo tenía una cosa muy simple para terminar. Por una parte, creo que este encuentro justamente tira por tierra todo ese discurso que se ha creado de que la inmigración cubana prácticamente se la presenta siempre como si solamente fuera disidente, y creo que justamente esto está mostrando cómo la inmigración cubana no es necesariamente disidente y de hecho la manera en la que los medios de comunicación sí se hacen eco de esas mini protestas que hay a nivel de cubanos que son disidentes y que están en el exterior, pero en cambio se invisibiliza estas reuniones que son de gran calado y que sobre todo muestran planes de acción concretos y sobre todo el apoyo a la revolución cubana. Por lo tanto, creo que esto ayuda a desmentir ese propio discurso que se establece en los grandes medios. Y por otro lado, creo que es algo que no solamente ocurre aquí en el Estado español, sino que también lo vemos en el propio Miami, es decir, tenemos la idea de que en Miami solamente hay disidencia cuando también hay asociaciones que apoyan a la revolución cubana, pero que están completamente invisibilizados. Por lo tanto, creo que eso también es muy importante de destacar porque muestran cómo ya tiran por tierra completamente el discurso neutral de los medios, sino que además nos ha de mostrar a todo el movimiento de solidaridad con Cuba que el estar fuera no tiene nada que ver con el apoyar o no apoyar, que son posturas políticas diferentes, sino que además también la organización y el contacto que se mantiene con ese pueblo que comentaba Mila y con esa revolución que comentaba Lázaro. Creo que eso es muy importante y que tiene muchísimo futuro. Leyendo una de las crónicas de las informaciones que aparecían en la prensa andaluza, El Sur, que es un diario del grupo Vocento, si no me equivoco, un diario importante, se hacía eco de este encuentro, pero curiosamente cuando se visibilizan este tipo de encuentros, entonces es cuando se despolitiza la información. Es decir, cuando no les interesa remarcar el carácter político, en este caso porque no les interesa, porque no coincide con su línea, entonces ya no comentan nada, simplemente hablan de que hubo un encuentro de la emigración, como mucho hablan de que estuvo el embajador y las palabras del embajador que son reflejadas en esa crónica pues se refieren a la convivencia, a aspectos así muy genéricos, no se menciona ni la palabra revolución, ni la palabra bloqueo siquiera, ni nada de nada. Es decir, que normalmente se invisibiliza y cuando se visibiliza es cuando se despolitiza aquello que no les interesa. Si hubiera habido un encuentro de eso que llaman el exilio político, eso que es la contrarrevolución organizada, entonces seguro que habrían remarcado que en su declaración final hubo una condena explícita del régimen cubano, etc. Gracias.